Vecinito Dígame Vecinito ¿Puedo tomar el teléfono que tengo que hacer una llamada? Vecinito, pero yo tuve que venir para acá porque ayer usted no me dejó tranquilo A mí me quitó la sombrilla, el café, la cremola, la novia, el blob ¿Y ya también cualquier minuto? No, usted me tiene cansado, a mí no, usted me va a andar con eso Por favor Mire, le voy a dar un minuto, un minuto Pero un minutico de una vez que no tengo mucho A ver, tengo, pon el número ahí, pon el número ahí para que llame Vamos Es más que el número que usted quiere llamar Hable ahora, un minutico y llame No voy a llamar Oh, pero ven acá Confianza con este cocinito Ya voy allá Está bien Hablamos Mire, me gastó todos los minutos Y padre, para que tú llamaste, para afuera, para Nueva York Abusador Mire, me robó todos los minutos Ay, mi madre, esa llamada fue para Francia o para Guadalupe Dame un cafecito para mi casa Me voy a trancar aquí, y me aguajo por un rato Hasta allá afuera me apareció el vecinito, no Hay que tener, no Tener paciencia ahí Me robó todos los minutos el vecinito ese Tengo que tener paciencia así Andes, y quieras me salgarte a la sopa Me voy a dormir un rato No, pero está ahí cogen Güey, ¿qué haces aquí? Que mi cama está daña ¿Que tu cama está daña? Sí No, no, vete, vete, vete de aquí No, no, yo creo que no daña el piso Pero vete para tu casa, que esta en mi casa No, 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 yo creo que no Güey, vete, vete, vete rápido Vete, vete Vete, vete Váyase, váyase ¿A qué se preocupa este vecino? Le quito luego No, no, váyase, váyase, váyase rápido Váyase Vete, amiguito, vete 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 Váyase Ustedes, ustedes tienen algo ¿Qué es eso? Por favor, para no poner una demanda, váyase Está bien Si ustedes van a estar ahí solo Váyase ahí solo Dios mío, pero ¿qué yo voy a hacer con este vecino? Se me acuerda en la cama, me quita la mano No, no, pero no Yo tengo que hacer algo Yo tengo que hacer algo Yo no puedo hacer algo así Yo voy a ir a su casa Yo le voy a decir a él Que a mi casa no venga No hay culpa de respeto Jeje Yo siento algo ahí Y yo no puedo creer Que sea el que está acostado en mi mueble Que yo ni siquiera me siento Porque fue un sol muy caro y delicado Yo lo voy a mirar para allá No, no, no Tú te imaginas Tú te imaginas que él te ha acostado en mi mueble A mí me da algo A mí me da algo A mí me da algo Si él te ha acostado en mi mueble Amigo ¿Cómo yo le voy a explicar a usted Que usted tiene que irse para su casa? ¿Qué usted hace en mi mueble? Y yo la dejaba con usted sola Con usted sola Y yo no tengo que ir con usted en mi mueble Porque mi cama está dañada Pero yo te dije a ti Los muebles de tu casa No de mi casa Tú no puedes entrar a mi casa Es tu propiedad privada Vete A ver, me voy Te lo sumé Gracias Gracias que también Me voy con la gorra Lo siento Sí Venga acá mi mano Por usted si es fresco Me voy con la gorra junto Y yo voy a hacer con este muchachito Se me llevó la gorra Ay, pero si no voy para acá No me importa que se quede con ella Se me llevó la gorra No me importa Pero se cuesta es lo importante Estoy cansado Voy a tener que darme un baño Porque el vecino me tiene con calor Jejeje Yo no puedo creer en esto No, esto es porque sale solo la llave No, yo no puedo creerlo eso Yo voy a mirar, joven, yo no lo creo Ahí no hay nadie Eso es mental Yo sé que él tiene que estar en su casa Porque además ¿Cómo él va a entrar a mi baño? Él no tiene llave Yo voy a revisar por si acaso Pero yo sé que no está aquí Eso es mental ya Voy a revisar por si acaso Voy a revisar por si acaso Yo sé que él no está ahí Hola vecino Aquí yo no tenía agua en mi caca Y mira un botón Uno viene en tu baño No tiene privacidad Qué rico está en el agua No tiene privacidad No tiene privacidad